Modelo productivo de cacao. Agro sabia. Manejo agronómico. Con el objetivo de desarrollar una cacao cultura moderna y eficiente en términos de competitividad y sostenibilidad, tanto en el ámbito económico como en el ecológico, es necesario implementar cultivos con sistemas agroforestales que permitan un equilibrio social y ambiental en las zonas rurales aptas. Esto es posible gracias a las características agronómicas del cultivo, a su amplio rango de adaptación y a su capacidad de crecer en asocio con otras especies. Para su establecimiento, se requiere la implementación de una serie de actividades secuenciales, de tal forma que se garantice la aplicación de prácticas agronómicas que causen el menor impacto ambiental y la viabilidad económica para el productor. Esta fase puede durar entre uno y dos años y comprende las siguientes actividades. Selección y adecuación del terreno, trazado y aullado. Por último, siembra del material vegetal. Desde componente de suelos, implica establecerlo en suelos que tengan un pH entre 5,5 a 6,5. Indudablemente, los suelos cacauteros de Colombia y específicamente en Santander tienen un rango de acidez que están entre 4,5 a 5,5. Esto implica manejar el suelo con corretivos de acidez para mejorar la disponibilidad de los nutrientes. Por otra parte, la práctica de poda se constituye en la labor más importante durante todo el ciclo de vida de la planta de cacao. Consiste en eliminar las partes vegetales que no son necesarias o estéticamente agradables o que dificultan el desarrollo de la producción de la planta. El objetivo principal de la poda es conformar la estructura adecuada del árbol para que exprese su capacidad productiva potencial de acuerdo con su genética. Dicha labor debe promover la formación de áreas de floración y de cuajamiento, crecimiento y madurez de frutos.